En la carta se lee, ya jugamos el partido Cosmovisión y lo ganamos, tal como lo habíamos conversado. En los próximos días, te estoy llevando las medallas correspondientes. Eso le escribió el ex congresista Isaac Meckler al presidente regional del Callao, Félix Moreno. ¿A qué se refería exactamente? ¿Qué partido jugaron? ¿Y qué medallas le iba a llevar Meckler a Moreno? En la carta, que incluso estaba membretada por el Congreso, el fiscal Hamilton Castro, quien la presentó en la audiencia de pedido de detención preventiva contra Moreno, reveló algo más. Ahora vienen los otros dos partidos que conversamos, Casuarinas y Balnearios. Estoy seguro, porque tu palabra vale mucho, que no tendremos ningún problema en ganar los otros dos partidos también. ¿Qué son realmente los partidos Casuarinas y Balnearios? ¿Qué clase de partido jugaban Meckler y Moreno? Lenguaje, señor, aparentemente crítico, pero ciertamente claro, porque hay la alusión a una contratación, a un contratista. Esto, señor, es un indicio, un indicio de capacidad para delinquir. Señor congresista electo, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Sí, juros, votos. Isaac Meckler Neiman fue congresista por el Callao durante el periodo 2006 al 2011 por el Partido Unión por el Perú de Ollanta Humala. Y fue por esos años, exactamente en el 2011, que Meckler, según la fiscalía, le habría enviado esta carta a Félix Moreno, aquel entonces elegido presidente regional del Callao por primera vez. Ahora se sabe que Félix Moreno habría recibido 2 millones 400 mil dólares de la brasileña Odebrecht para hacerse de la concesión de la Costa Verde Callao. Es decir, habría realizado obras, pero a cambio de una ganancia personal. Por eso, el siguiente párrafo de la carta que le envió Meckler a Moreno parecería ser clara. Después de esto, ya sin tocar lo tuyo, sino con un trato con la empresa contratista, me gustaría seguir trabajando algunas cosas para ti, le dijo Meckler a Moreno. Es un lenguaje producto de los gángsters, de la mafia, producto de la gente que está haciendo negocios turbios y que quiere revestir el negociado que está haciendo con palabras que hay que interpretarlas a su manera, pero que también le están advirtiendo a la otra persona que tiene que seguir haciendo los negocios. Es el lenguaje típico de las personas que hacen irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades, qué negocios serían? Este asentamiento humano de ventanilla en el Callao se llama Cosmovisión, una zona donde falta mucho por hacer, como pistas y veredas. Pero hay una obra aquí que brilla como un diamante entre tanta necesidad. Y es este enorme colegio junto a una moderna cancha deportiva de grasa artificial. El colegio se llamaba Cosmovisión, pero luego le cambiaron de nombre a presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe. Y fue una obra del gobierno regional del Callao, como bien se lee en su fachada. ¿Quién la inauguró? Pues Félix Moreno, aquel entonces flamante presidente regional del Callao. Una obra que fue valorizada en más de 3 millones 600 mil soles, como figura en el sistema de contratación con el Estado. Pero, ¿cuál sería la relación entre la construcción de este colegio, llamado Cosmovisión, con Moreno e Isaac Meckler? Y señores, el día de hoy, gracias a un trabajo con el presidente del gobierno regional, con el congresista, con los dirigentes, con la directora, podemos cristalizar esta obra en favor de la niñez pachacutana. Quien habla es Omar Marcos, en el 2011 era alcalde de Ventanilla, y es quien presenta al presidente regional, Félix Moreno, y al congresista, que como se observa en las imágenes, no es otro que Isaac Meckler. Este video del 2011 registra la entrega parcial de la construcción de otro colegio, además de Cosmovisión, del colegio llamado Casuarinas. Recordemos que en la carta de Meckler a Moreno también le dice, Ahora vienen los otros dos partidos que conversamos, Casuarinas y Balnearios. Ahora escuchamos a Moreno en esa ceremonia. Este hermoso colegio, que antes era arena, que joces ahora un hermoso colegio, que algunos dicen que ya empiezan a hablar, que al colegio le falta esto, le falta lo otro. Señores, no seamos pesimistas, tenemos un hermoso colegio o no. Y eso, eso, hay que recalcarlo, eso son obras. Esas son obras, decía Félix Moreno, frente a Isaac Meckler. Hay que recalcar dos cositas, lo que dijo Omar y lo que dijo Isaac. En concreto, miren, hay personas que postulan para fastidiar, para hacer cualquier cosa menos su labor. Omar dijo algo importante. ¿Qué cosa quiere el agente Pachacute? Obras. Y nosotros, como personas, con experiencia, tanto Omar, Isaac y yo, sabemos que la gente ya no está para cuentos. Lo que ha pasado aquí es que, sencillamente, Meckler era congresista por el callao. Y por lo tanto, tenía un predicamento, tenía un cierto grado de influencia y había que captarlo. Y, lógicamente, él también se dejaba captar. Él quería hacer negocios y nada mejor que hacerlos con la gente de Chimpún Callao. Hay que recordar que los congresistas por el callao, desde hace 15 o 20 años, no hacen nada contra la corrupción en el callao. Este es el Colegio Casuarinas Hoy, ubicado en Pachacutec, construido por el gobierno regional del callao durante el 2011 y 2013. ¿Esta es la placa de inauguración? Nego de inauguración. Ahí se puede leer. Inaugurado por Félix Moreno, vino también el alcalde, Omar Marcos. El colegio tiene 1.600 metros cuadrados y 20 aulas. Una obra que estuvo valorizada en más de 5 millones de soles, según el registro del sistema de contrataciones con el Estado. 5 millones de soles para un colegio que no fue culminado y con una estructura que solo en tres años de antigüedad parece estar desmoronándose. La salida de Ibe. ¿Cómo está? ¿Rajando? Rajando, sí. La parte de acá también. ¿Usted lo ve? Como le digo, no sé, sabemos si es el acabado o es la infraestructura, ¿no? Tiene tecnopor acá. ¿Es tecnopor? Aquí también se puede observar el tecnopor que tiene aquí. Tiene que saber qué tipo de trabajo hicieron. Tres años tiene de inaugurado este colegio. Por ejemplo, acá es lo que es la caja de luz, ¿no es cierto? O sea, esta es una caseta de seguridad. De seguridad. Que veamos, esta es la caja de luz, el vididor, que falta también el terminado. Tenemos ahí está el ladrillo. Nos falta el terminado, que tenían que dejar todo como debe ser, pero no está terminado, ¿no? José Quispe Rondón es fundador del asentamiento humano Pachacuta, ahora guardián del colegio. En los exteriores, las grietas en las paredes son aún más grandes. Además de eso, no se han construido veredas. La infraestructura, como lo veamos, de repente por afuera, como está bien, pero falta completar, ¿no? Eso es lo que queríamos que el mismo ministerio sea, ellos sean como es este, por la voz y vengan y vean la realidad del colegio de Pachacuta. Y no es todo. Nos cuenta este padre de familia que los alumnos tienen que seguir estudiando en aulas prefabricadas. Nos seguimos en los módulos. Te lo ven, no son, hay de madera, hay de otras mesas, sillas de madera, que no son como debe ser. Así están estudiando los jóvenes. Así estudiamos acá, así están estudiando los jóvenes. A pesar de los reclamos, cuenta el guardián, Félix Moreno inauguró este colegio y lo entregó así, con serias deficiencias. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Priorizar el presupuesto para hacer más pistas, más obras, más colegios aquí en Pachacuta. Porque si yo no puedo hacer la obra, le transfiero el dinero al alcalde de Ventanilla y él lo ejecuta. No importa quién lo ejecute, la cosa es que se haga la obra. No fue solo Cosmovisión y Casuarinas. Recordemos que en la carta, Mecler también habla del partido balneario, que no sería otra cosa que la construcción de otro colegio. También en Ventanilla y se llama el colegio balneario. Primero era así de maderita. Después ya el gobierno regional del Callao ya ha empezado y ha venido a hacerlo. Y así de material noble. ¿Y quiénes vinieron? ¿Qué autoridades vinieron? Vino Félix Moreno. Este último centro educativo, según la OCE, fue adjudicada por más de 1 millón 634 mil soles. Según la página web del sistema de contrataciones del Estado, si sumamos el total del monto adjudicado por los tres colegios, fue casi de 8 millones de soles. Según OCE y las resoluciones del gobierno regional del Callao, los colegios Casuarinas y Cosmovisión fueron construidas por una misma empresa. Litchfield del Perusac, que sigue activa, una empresa que según OCE, entre el 2011 y 2015, contrató con el Estado por más de 95 millones de soles, muchos proyectos realizados en la región Callao. Mientras que el colegio balneario fue construido, según resolución del gobierno regional, por un consorcio con el mismo nombre. La Félix Moreno tiene que declarar en la comisión de Alavajato y seguramente se lo mezcle también, porque hay muchos negocios que se han hecho, muchísimos negocios, con las empresas brasileñas e inclusive con las empresas peruanas. Entonces yo creo que hay muchas cosas que invertir en el Callao. Y es que no fueron solo tres colegios. Según su página web, el gobierno regional del Callao, encabezado por Félix Moreno, hasta abril del 2013, construyó 15 colegios. Vamos a trabajar con Omar Marcos, no solamente por nuestra relación amical, que pasa a un segundo plano, sino porque la población no puede esperar. Y si en la región tengo muchas trabas para hacer obras, no importa, le transfiero el dinero y él ejecuta de inmediato. El fiscal Hamilton Castro presentó dos cartas contra Félix Moreno. La segunda ya no tenía un tono amical. En mayo del 2012, Mekler le decía a Moreno que tenía una investigación contra él, que tenía un documento en el que Moreno había escrito que un 10% se queda en casa como utilidad. ¿A qué se refería Mekler? ¿Qué medallas le estaba llevando a Moreno? No tiene problema presentarme a la Comisión de Ética, a la Comisión de Constitucionales, a lo que el señor Tudela desee, a la Fiscalía, a lo que él considere. Tengo mi conciencia absolutamente limpia, no tengo ningún problema. Ese fue un lapsus de Isaac Mekler en el año 2008, cuando era congresista. Ahora, él podría aclarar mejor aún el tenor de sus cartas, pero ha preferido callar. Bueno, no sabemos evidentemente si el lapsus fue de alguna manera premonitorio, eso lo dirá el tiempo y las investigaciones. Pero acá hay una cosa interesante, ¿no? En las dos cartas. Una, que parecían socios felices en ese momento. Se hablaba incluso de después de esto, ya sin tocar lo tuyo, sino con un trato con la empresa contratista, etcétera, etcétera. Y el segundo, y la segunda carta del 21 de mayo, el 2012, es con un tono amenazante, ¿no? No ser leal, no ser agradecido, son posturas que terminan costando muy caro, le decía en ese momento Mekler al señor Moreno, luego de haber escrito la primera carta. Pero lo importante aquí es que nuestra compañera y todo el equipo de investigación ha revisado todas las obras del año 2011 y 2012. ¿Y qué cosa han encontrado? Encontraron la construcción de cuatro colegios. De los cuatro, coincidentemente, tres fueron realizados por la misma contratista. Y esto evidentemente abre signos de interrogación, porque esto no hubiera sido presentado en la audiencia si es que no tuviera una importancia relevante. Lo que hay que señalar también y recoger lo que dice Félix Moreno en ese momento, ¿no? No importa quién lo haga, sino cómo se haga. Importa quién lo haga hoy, en el momento que hay un escenario de investigaciones, y también importa cómo se haga. Y hemos visto, pues, que por lo menos en uno de los colegios, que además coinciden con los nombres que se publican en esta carta, que es Cosmovisión, Casuarinas y Balneario, está en las condiciones de construcción, no son las más adecuadas. No ha pasado tanto tiempo, ya las paredes están resquebrajadas. Así que, en realidad, las aristas que tienen que ver con el tema de obras en el Callao, vinculados, en este caso, al ex congresista Mekler, pero en otros casos, con otras contratistas, llevará muchísimo para determinar finalmente si hay responsabilidad de parte de Félix Moreno.